Estamos de suerte. En los últimos tiempos nos estamos convirtiendo en el objeto de deseo de alcaldes, concejales y empresarios del sector turístico. Ahora todos quieren ser destino del turismo gay. Una buena prueba de ello es el Salón Internacional del Turismo de Barcelona, que se está celebrando en la capital catalana hasta el próximo día 29 de abril, y que dispone de un piccórne. En este piccórne se dan cita los principales destinos gay-friendly, junto a empresas e instituciones de todo el Estado, y una vuelta por este rincón de la feria permitirá ver que los patronatos de turismo de media España se han lanzado a la caza del turismo gay. Granada es un buen ejemplo de ello. Además de la oferta tradicional de esta provincia andaluza, con productos turísticos como la Alhambra, la Alpujarra o la Costa Tropicá, los responsables del turismo granadino han decidido venderse como destino del turismo gay. Ya en el 2007, revistas británicas y americanas recogieron los encantos de la ciudad andaluza. Pero además de Granada y otras ciudades más tradicionales en materia de turismos gays, como Barcelona o Ciche, también hay ciudades como Benidorm, que han acudido a esta feria para hacerse un hueco en el reparto del turismo gay. El ayuntamiento de esta localidad mediterránea ha presentado en el Salón Internacional del Turismo de Barcelona un folleto llamado Open 365 días 24 horas, que pretende captar al turismo gay que busca sol y playa en el Mediterráneo. Y es que a los concejales y responsables de turismo le hacen los ojos chirivitas al comprobar, en teoría, alto poder adquisitivo de los gays. Parece ser que el concejal de turismo de Benidorm maneja un informe que resalta nuestro potente poder adquisitivo. Otro de los datos recogidos en el informe es que los gays gastamos el 47% de nuestros presupuestos en ocio y moda. Y es que, a fin de cuentas, el turismo gay es un segmento de mercado de por sí muy limitado. Con este elevado crecimiento de destinos para gays, igual en no mucho tiempo hay más destinos que están trabajando para repartirse el pastel de gays de vacaciones.